hola a todos soy fran senderista desde mi canal traes senderismo hoy hoy estamos en la sección de deportes actividad en ruta en esta ocasión sobraré un poco de lo que quiero subir a mi canal a partir de febrero o marzo depende del mes que me puede interesar en tanto empezar pero voy con la con el objetivo a ver si lo puedo cumplir porque estas cosas lo puedes pensar pero no siempre puedes cumplir como 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 tienes en esa idea buena y clara pero pero ya más o menos os digo que quiero realizar otras rutas diferentes no solamente en tuejar y por la zona de la serranía provincia de valencia también también tanto a nivel de provincia y a nivel de autonómico de la comunidad valenciana también de otras partes de españa a ver si lo consigo que no es tan fácil porque a veces la situación de ese momento no te lo puedes permitir porque te tienes que desplazar y eso lleva una dedicación de ciertas cosas tipo dinero y cosas de esas y tiempo tiempo dinero y esfuerzo pero a ver si lo consigo porque ya he hablado con mi pareja de realizar a una ruta por aquí a nivel de como a nivel autonómico tipo castellón que es una zona muy bonita incluso también para empezar también por alicante no os digo ni si ni no sino que ya los estamos pensando y ahora que aprovechar que viene ya un buen tiempo o mejor hecho más que buen tiempo el día se va alargando se nota ya a partir de febrero se nota que el día se va se va alargando y en marzo ya hace buen tiempo y días más largos te da tiempo a realizar otras rutas en otros sitios porque hay más horas de luz más o menos ese es el objetivo ya 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 subir estos vídeos y más o menos si se lo puedo cumplir como 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 la idea que tengo entre entre manos para cambiar un poco está la tray de la otra tray de tueja el último domingo de marzo llevan ya buenas inscripciones se han apuntado 650 corredores de montaña aún quedan dorsales para la de 50k que ya había hablado en algún vídeo ya no queda de mundos al para las otras dos de 21 y de 12 sí que quedan dorsales lo mismo aprovechar que han quedado dorsales y queda poco tiempo para para la la otra tray de tray luto 3 de tueja que está muy chula el año pasado participé en la era de 12 en la de sprinter lo realice caminando porque yo solamente practico el elitismo y pregunté a la organización al tanto al club como a los que organizan la carrera y lo pude pude participar caminando como daban tres horas así lo dicen en menos de dos horas pues que del último una hora de 55 puede haber hecho menos una hora de 50 pero como no tengo mucha técnica a la hora de de baja de la bajada de la subida tengo fuerza pero técnica lo que ese tema de la técnica y equilibrio no tengo poco por no decir nada puede haber hecho una hora de 50 y quedarme el segundo o el tercero de la cola no me tengo que hacer para caminar lo único es que es mi único fallo os animo a que participes porque os lo digo que porque os lo digo porque es una carrera muy chula por los montes de tuejar gente muy maravillosa que lo sabe organizar de maravilla estas cosas no va a faltar de nada bueno de aquí me despido y hasta otra hasta luego todos